Ascienden a 48 los casos de meningitis de la cepa W135 registrados en el país. Esta semana se dio a conocer el caso de un bebé de 8 meses de Cerro Navia y se notificó el caso de la señora María Farías Contreras de San Ramón de 67 años, quien aún se mantiene internada en estado grave. Además, en San Fernando, Sexta Región, se confirmó un nuevo lamentable fallecimiento, en este caso producto de meningitis tipo B. Esta situación que por supuesto sensibiliza a los chilenos, se suma a la gran incertidumbre que vive la gente que ha ido a vacunar a sus hijos y se ha encontrado con la sorpresa de que ya las vacunas se encuentran agotadas. Deberían existir más vacunas acá contra la perijita y ya se agotaron y la gente está preocupada, sobre todo para la tranquilidad de la familia, ¿cierto? Sí, deberían de haber más, sobre todo para los niñitos, o sea, porque la vacuna está a los 4 años 9 meses, pero los niñitos de 5 años... Se viene a extender, digamos, el rango de edad, ¿cierto? Sí, mucho más, mucho más, o sea, aparte de los 4 años 9 meses, 5 años y medio más o menos, porque el barrio de niños es que los jardines no los vacunan porque tienen 5 años 3 meses. En este consultorio ya prácticamente no hay vacunas. No hay más vacunas. Yo vine a ver, vine con mi hijo y nos dejamos que no había y tuve que partir a otro local. Se crea un caos como el que pasó el otro día. Exactamente, y el bruto crece, crece, el número afectado por meningitis, entonces es urgente que existan más vacunas, ¿cierto? Por supuesto, bien sí, de todas maneras. Así que ahí para que se pongan las pilas. Hay muchos niños acá y necesitan su vacuna para que se enferme. ¿Usted ha vacunado, tiene nietos chiquititos? No, no tengo, pero los demás siempre. Lo importante es que los demás se vacunen, ¿cierto? Que existan vacunas. Se vacunen porque es bien para ellos. Obviamente para poder proteger a todos nuestros niños. Yo sobre todo que tengo una niña de 5 años, pero gracias a Dios ya la vacuné. Con harta paciencia, bro. Hay que tener paciencia, ¿no? Porque son escasas. Mucha paciencia. Los singulares casos detectados a principios de esta semana también alertan a la población, quienes desean que definitivamente se amplíe el rango de edad en el proceso vacunatorio. Yo tengo una sobrina, una nieta, pero ella tiene 7 años y no la han vacunado. Ya, pero igual es importante que la vacunen, ¿no? Sí, pues. Estaría bien de acuerdo que no solamente para cierta edad sería la vacuna. Claro. Tendría que ser para todo en general porque a la final somos todos, todos personas y todos necesitamos la misma dosis para prevenir las cosas que están pasando últimamente. Exacto. De hecho, en la misma aposta central, una señora de 67 años se vio afectada por meningitis. ¿Cómo no va a poder ser una niña, un niño de 7 años, no? Sí, pues. Con mayor razón, porque ellos tienen sus defensas más bajas, están más expuestos a todas las cosas, a todos los virus que andan en el aire, sobre todo, y cosas así. Ellos están sobre la edad de promedio que tienen que vacunarlos. Pero igual es importante vacunarlos, de todas maneras. De todas maneras, sí, obvio. Sí, pero creo que sí. Creo que sí. ¿Usted está cómoda con las medidas que ha entregado el gobierno y el Ministerio de Salud? No. ¿Es importante que estén vacunados, no? Sobre todo este brote que ha surgido este año. Es muy importante. No solamente los niños, eso debería ser a nivel general porque hay mucha gente adulta que está muriendo. Comprensible es la preocupación de la gente. Los últimos casos detectados no hacen más que ampliar los riesgos en la población. En particular, en la región metropolitana, donde existe el 80% de los casos, hay muchos consultorios que ya no dan abasto y la cantidad es escasa. Aquí tenemos hasta gente de clase media, gente de clase baja. Y al no tener esos recursos, ¿dónde va la gente? Pero debería haber en este consultorio más vacunas, ¿no? Para que la gente esté un poco más tranquila. Por supuesto que sí, porque debería haber más vacunas. Yo creo que es lo fundamental que debería pasar aquí en todo el país. Y está mal que a este consultorio le falten vacunas, ¿cierto? Lamentable. Podrían haber más, y en abundancia. Claro, para que la familia esté más tranquila, ¿no? Más tranquila, claro, exactamente. Si existe la posibilidad de que vengan más vacunas a este consultorio u a otro, escucha, el gobierno debería ponerse la mano en el corazón y también a los niños de 5 años no lo están vacunando y lo ideal sería que también ellos tocaran esa vacuna. Conversamos con los directores de estos consultorios, quienes de esta forma explicaron la escasez de vacunas contra la meningitis y cuál ha sido su planificación. Ya no estamos vacunando a la demanda espontánea, que es la que llega acá al centro de salud. Eso es lo que algunas personas pueden interpretar como que no hay vacuna. Efectivamente, no estamos vacunando a la demanda espontánea. Perfecto. Entonces, para que la gente sepa, por ejemplo, los niños que hasta 2 o 3 años que no están en un jardín infantil, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen que esperar? Así es. Esa es la instrucción de que los niños que no están en un jardín infantil y que están en el tramo de edad, tienen que concurrir y consultar para cuándo vamos a tener vacuna disponible justamente para estos niños. Y esa es la respuesta que a nosotros la verdad que nos cuesta mucho dar porque la verdad que las personas sienten que hay una discriminación pero que nos forma parte de nosotros. La verdad que nosotros no estamos discriminando, solamente esta decisión forma parte de una estrategia que no hemos definido nosotros. Así como lo reconoce el director del Centro Médico, Manuel Bustos, de Quilicura, los consultorios solo siguen una polémica decisión adoptada por el Ministerio de Salud. ¿Faltan vacunas para la proporción de niños acá que se puedan vacunar del sector acá que corresponde al consultorio? Lo que pasa es que la modalidad de entrega cambió. No están entregando exclusivamente para los colegios esta semana. En cambio, la semana pasada vacunamos jardines y toda la población que llegó a consultar, que fue mucha. La información es vacunar a los colegios y si nosotros terminamos pronto, yo espero que pronto nos manden las vacunas para este grupo etario que quedó rezagado de esta semana. Por lo tanto, es algo que no nos gustaría decirles, pero solo queda esperar. Y como si fuera poco, esta no es la única irregularidad. Para los niños menores de dos años, se le debieran aplicar doble dosis por su vulnerabilidad. No obstante, ya se ha confirmado que la segunda dosis se aplicará recién en 2013. Una realidad comprensiblemente preocupante a esta altura de extrema seriedad. Se espera con urgencia mayor eficiencia en el proceso en virtud de la tranquilidad de los chilenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!